Se pone en marcha esta campaña dirigida especialmente para los más pequeños. Se trata de talleres itinerantes que van a ir por la provincia, en las cuales los niños y las niñas se van a sentir artistas cerámicos por un día. Van a ser 32 los talleres que se van a realizar y se van a recorrer 27 municipios de las ocho comarcas de nuestra provincia, que implicarán una gran cantidad de niños y niñas de estos 27 municipios. Como todos sabéis, la provincia de Castellón cuenta con una gran tradición cerámica y por eso consideramos que es un proyecto muy importante.